No nos vamos a conformar con compartiros información, sino que os traemos a los mejores especialistas para que puedan explicaros cómo poner en marcha esa recuperación. Así que, sin más, hoy vamos a hablar sobre las medidas fiscales aplicables tanto a personas físicas como a entidades públicas y privadas afectadas por la DANA. Sabéis que nuestra forma habitual de trabajar es siempre en colaboración con nuestros comités de trabajo formados por las asociadas y, en este caso, hemos acudido al comité legal para que nos recomendara qué persona era la leidonia para dar este webinar. Así que, hoy contamos con Sofía Barea. Muchísimas gracias, Sofía, por participar en este webinar. Ella es colegiada del Colegio de Abogacía de Valencia y aprovechamos también para informaros que el CAF, desde ayer creo que es, o desde hoy, no recuerdo bien la fecha, pero bueno, ya está operativo totalmente, está prestando asesoramiento jurídico gratuito por unos profesionales que han sido formados para ello. Sin más, damos la bienvenida de nuevo a Sofía y nada, besosos de escucharte. Sofía, adelante. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a vosotras por haberme invitado. Bueno, la verdad es que pensaba que iba a ser, en principio, una charla bastante rápida, pero desde que hablé con Cristina, pues se han publicado dos normas más, ¿no? Estaba publicado el Real Decreto Ley 6-2024, que se publicó el 5 de noviembre, y ahora el 11 de noviembre se ha publicado el Real Decreto Ley 7-2024, un poco complementando al que ya teníamos. Y hoy mismo me he levantado, me he desayunado con otras medidas que también ha aprobado el Consejo, la Generalitat, en Decreto Ley 12-2024. Entonces, muchas de las novedades que os voy a contar ahora, de las medidas que os voy a contar ahora, realmente casi casi que no ha dado tiempo ni a digerirlas, ¿no? Pero bueno, voy a intentar explicaros por lo menos lo que yo he entendido en muchas de ellas, porque también es verdad que, pues como todo lo que se hace muchas veces de prisa y corriendo, como estos Reales Decreto Ley, pues hay muchísimas dudas. Yo lo estaba leyendo y hay muchísimas cosas interpretables, vacíos, malas redacciones, que bueno, imagino que, pues poco a poco, a través de consultas que se vayan haciendo las administraciones públicas o de artículos que vayan saliendo, pues nos irán despejando las dudas, ¿vale? Bueno, las medidas, yo os he puesto unas diapositivas para que yo creo que es más fácil seguir la explicación. También me imagino que no habrá problemas, Cristina me lo dirá, pues en haceroslas llegar, aquellas que las necesitéis, no tengo ningún inconveniente, me las pedís solo a través de Cristina y os las hago llegar, ¿vale? Lo que estamos haciendo estos días previos es compartirla hoy mismo, si no tienes problema, aquí en el chat y así la gente se lo descarga, si te parece. Perfecto, ah, vale, se lo pueden descargar directamente. Sí, sí, sí. Vale, genial, perfecto. Vale, pues, bueno, todo esto que veis que lo he subrayado en un color azul son las modificaciones que el Real Decreto 7-2024, que es el que os he comentado, que se ha publicado el 11 de noviembre, ha introducido en el Real Decreto 6-2024 el 5 de noviembre, ¿vale? Es decir, este Real Decreto del 6-2024, con los pocos días de vida que tenía, ya ha sido modificado en algunas cosas por el siguiente Real Decreto, el 7-2024, y por eso las he puesto en color azul, ¿vale? El Real Decreto Ley 6-2024 contiene las medidas fiscales en el capítulo 3, que son los artículos 8 al 16 o 17, ¿vale? El artículo 8 es el que está dedicado a la suspensión de los plazos en procedimientos tributarios y extensión de plazos en presentación e ingreso de declaraciones tributarias. Ahora veremos exactamente en qué consisten estas suspensión y ampliación de plazos. ¿A quién aplica? El artículo 8 te dice que se aplica para los obligados tributarios, obviamente que realicen actividades económicas, con volumen de operaciones inferior a 6.010.000 euros, que a 28 de octubre de 2024, el momento en el que comenzó la dana, tuvieran su domicilio fiscal, el establecimiento de explotación o bienes inmuebles afectados a su actividad económica en cualquiera de los municipios afectados, que sabéis que son los municipios que constan en un anexo en el propio Real Decreto Ley 6-2024, ¿vale? Además, te dice que en el caso de los grupos de IVA y de impuestos de sociedades, si la sociedad dominante o cualquiera de las sociedades dependientes también está domiciliada tiene un establecimiento mercantil o inmuebles afectos a la actividad en cualquiera de estos municipios, también le es aplicable todo esto que vamos a ver ahora en cuanto a los plazos administrativos y plazos de presentación de declaraciones de autoliquidaciones, ¿vale? Además, también se aplicarán estas medidas del artículo 8 a los obligados tributarios que no realicen actividades económicas, pero que tengan su domicilio fiscal en cualquiera de estos municipios. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que regula el artículo 8? Primero, establece una ampliación hasta el 30 de enero de 2025 de los plazos tributarios en la presentación e ingreso de declaraciones de autoliquidaciones que tenían vencimiento entre el 28 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, ¿vale? Daros cuenta, yo aquí entre paréntesis os he puesto algunas de las declaraciones a las que creo que puede afectar, porque, claro, daros cuenta que, por ejemplo, las típicas, que a lo mejor estamos todos pensando, de declaraciones trimestrales de IVA o de retenciones, ¿vale? Pues el tercer trimestre ya se había presentado que el plazo concluía el 20 de octubre y el cuarto trimestre acaba…, el plazo de presentación acaba en el 30 de enero de 2025. Por lo tanto, ¿qué declaraciones quedan incluidas entre el 28 de octubre y el 31 de diciembre de 2024? Pues el tercer trimestre de IVA para los contribuyentes que están acogidos al sistema de información inmediata. Las declaraciones mensuales de los grupos de IVA, el modelo individual 322 o el agregado, el 353, el modelo 303 para los sujetos pasivos que hayan solicitado la devolución mensual de IVA, ¿vale? Ojo, que no vale para los mensuales de IVA de las grandes empresas porque están excluidas de la aplicación de este artículo, ¿vale? El tercer trimestre de impuestos medioambientales, el modelo 232 de operaciones vinculadas, ¿vale? Habrá alguno más, pero, bueno, los típicos que a mí se me ocurrían eran estos, a los que podría afectar. Ahora bien, hay una excepción y te dice que esta ampliación no se aplicará. Mira, el modelo 349 de operaciones con personas, declaraciones y operaciones de intrastat y… Uy, no me sabe la palabra, perdón. Con terceras personas, no, con operadores intercomunitarios, ¿vale? Y el intrastat en estos dos tipos de declaraciones no se aplica la ampliación que establece aquí hasta el 30 de enero de 2025. ¿Qué más? Se amplía hasta el 16 de diciembre de 2024 el plazo para el suministro electrónico de los libros registros de IVA del mes de noviembre. Sabéis que, en general, es de cuatro días desde que se emite la factura o se recibe la factura. Pues, en este caso, solamente para estos supuestos, se amplía hasta el 16 de diciembre de 2024. Se amplía también hasta el 30 de enero de 2025 el plazo para atender requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información con trascendencia tributaria. Para formular alegaciones en cualquiera de los procedimientos de aplicación de los tributos en gestión, inspección, recaudación, procedimientos sancionadores o procedimientos de revisión, como los de declaración de nulidad, revocación, rectificación de errores materiales, para la devolución de ingresos indebidos. En todos estos casos, el plazo se amplía hasta el 30 de enero de 2025, salvo que el plazo previsto ya anteriormente por la norma, obviamente, sea un plazo superior. Entonces, se respetará este. Luego, se prevé que se pueda solicitar el aplazamiento para el pago de las deudas tributarias que tienen ingreso entre el 28 de octubre y el 30 de enero de 2025. Se prevé un aplazamiento de 24 meses, de los cuales los seis primeros meses no se cobrarían intereses de demora. Ahora bien, por la remisión que hace el artículo al 82.2a de la ley general tributaria, solamente está previsto para deudas inferiores a 50.000 euros. Tampoco dice el Real Decreto Ley. Me imagino que este aplazamiento se tendrá que solicitar por parte del obligado tributario, pero no dice nada más. Simplemente dice que para las declaraciones que el plazo de ingreso tenga lugar entre el 28 de octubre y el 30 de enero de 2025 se pueden aplazar durante 24 meses. Se amplía hasta el 30 de enero también los plazos relacionados con las subastas de la Administración Tributaria y adjudicación de bienes que no hayan concluido en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, o sea, los que no hayan concluido a 5 de noviembre de 2024. Dice que se podrá solicitar la reducción de las pujas y liberación de los bienes siempre que la fase de presentación de ofertas no hubiese finalizado a 28 de octubre, si el licitador tiene su domicilio fiscal, su establecimiento mercantil o inmuebles aceptos a su actividad en un municipio aceptado, o si el bien objeto de subasta radica en una de estas zonas. También se establece en este artículo que se puede solicitar la devolución del depósito y del precio de remate para los licitadores y adjudicatarios siempre que no se haya admitido la certificación del acta de adjudicación o escritura pública a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley 6-2024. Por otra parte, se extiende hasta el 5 de febrero de 2025 el plazo de ingreso de las liquidaciones en periodo voluntario al que se refiere el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria o en periodo ejecutivo al que se refiere el artículo 62.5 de esta ley. Estos artículos se refieren lo típico cuando tienes una liquidación de la Administración Tributaria que te notifica para proceder a los ingresos, y te dice que si usted ha recibido la notificación entre el día 1 y el 5 del mes, tiene hasta el 20 del siguiente mes para hacer el ingreso. Si usted la ha recibido entre el día 16 y el último día del mes, tiene hasta el 5 del segundo mes para hacer el ingreso. Es en estos casos cuando se extiende este plazo hasta el 5 de febrero. Cuando se trata de deudas en periodo ejecutivo, es decir, cuando lo que nos notifican, por ejemplo, es una providencia de apremio, en este caso los plazos del artículo 62.5 de la Ley General Tributaria son más cortos. Entonces, te dice que si lo has recibido entre el 1 y el 15, tendrás hasta el 20 del mes. Si lo has recibido entre el 16 y el 20, tendrás hasta el 5 del mes siguiente. En estos casos, también el plazo se alargaría hasta el 5 de febrero de 2025. Yo he estado también pensando a qué plazos nos pueden afectar y teniendo en cuenta que el Real Decreto Ley entra en vigor el 5 de noviembre y que normalmente en este tipo de plazos los ingresos son o el 5 o el 20 de cada mes, pues nos afectaría a los ingresos que haya que efectuar el 20 de noviembre, el 5 de diciembre, el 20 de diciembre, el 5 de enero y el 20 de enero. Todos estos plazos podríamos posponerlos hasta el 5 de febrero de 2025. Ahora, lo que no dice la ley es que luego voy a tener que, el 5 de febrero, los voy a tener que pagar todos a la vez. O esa parte del 5 de febrero, digamos, cuando vuelvo a contar este calendario. Esto habrá que esperar a ver qué se dice al respecto. Vale, y luego también te dice que los que se hayan beneficiado de la ampliación del artículo 62.2, es decir, de la ampliación del plazo en periodo voluntario, se considerará a estos exceptos que están al corriente de las obligaciones fiscales, ¿vale? No se considerará como que ha incumplido ningún plazo de ingreso. Vale, ¿qué más? También te dice el artículo 8 que, a efectos del plazo máximo de duración de los procedimientos de aplicación de los tributos y procedimientos sancionadores de revisión, no se computarán, para todos estos obligados que están afectados por la dana, no se computará el plazo comprendido entre el 28 de octubre de 2024 y el 30 de enero de 2025. ¿Vale? Con lo cual, perdón, esto sin perjuicio de que la propia Administración tributaria sí que pueda seguir realizando trámites, siempre y cuando no nos genere un nuevo trámite a nosotros. Es decir, la Administración tributaria podrá seguir impulsando el procedimiento y ordenando realizar actos, ¿vale?, para continuar con el procedimiento del Ejeitrat, que estamos… Yo estoy pensando, por ejemplo, ahora en una inspección, pero siempre y cuando no nos abran nuevos trámites al contribuyente hasta el 30 de enero de 2025. ¿Vale? En el caso del grupo de entidades, tanto en IVA como en sociedades, esto será aplicación a la entidad representante, que normalmente es, por ejemplo, en una inspección con la que se entiende la inspección, y será aplicable aun cuando esto afecte a una sociedad dependiente, no solamente a la sociedad dominante. Lo que quería comentar es que este periodo que hemos dicho, comprendido el 28 de octubre de 2024 y 30 de enero de 2025, que no va a computar a efectos de la duración del plazo máximo de las actuaciones, tampoco se va a computar a efectos de la prescripción del artículo 66 ni a efectos del inicio del procedimiento sancionador. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que el artículo 66 de la Ley General Tributaria, sabéis que contiene todos los plazos de prescripción, tanto a favor de la Administración como a favor del… el propio sujeto pasivo, del contribuyente. Con lo cual, esta ampliación o este no cómputo de este periodo, a efectos del plazo máximo, pues también nos puede perjudicar al contribuyente porque nos está ampliando el plazo de prescripción. Igual que el inicio del plazo sancionador, sabemos que cuando termina el procedimiento inspector, la inspección tiene seis meses para poder iniciar el expediente sancionador. Si no me computan del 28 de octubre al 30 de enero este plazo, pues ellos tendrán todavía un plazo adicional también para poder iniciar el procedimiento sancionador, lo cual en este caso va un poco en perjudicio del contribuyente. Asimismo, a efectos del plazo de duración máxima de los procedimientos administrativos, dice la ley que se entiende notificado el acto cuando se acredite un solo intento de notificación entre el 28 de octubre y el 30 de enero. Es decir, que si yo entre el 28 de octubre y el 30 de enero recibo la notificación del acuerdo de liquidación, me doy por notificada. Ahora bien, el plazo para recurrir no empezará a contar desde el 30 de enero de 2025. Eso es importante porque ahí sí que tengo más tiempo para poder recitar mi derecho a la defensa a través del recurso de reposición o el de reclamación económico-administrativa. Por eso también el siguiente número de este artículo 8 dice que se extenderá hasta el 30 de enero de 2025 el plazo para interponer recursos de reposición o reclamación económico-administrativa contra aquellos actos que no hayan concluido el 28 de octubre de 2024. Hay que tener en cuenta una cosa y es que cuando leamos todas estas ampliaciones de plazo y extensiones y suspensiones es muy importante ver la propia relación del artículo porque aunque a veces yo creo que no han sido muy conscientes de la diferencia o es la sensación que me ha dado a veces se habla de ampliación o extensión y otras veces se habla de suspensión y para mí la diferencia es importante cuando se suspende un plazo hasta una fecha por ejemplo, si suspende un plazo hasta el 30 de enero de 2025 el plazo o los días que me quedaran o bien se empieza a contar a partir de esta fecha o los días que me quedaban en el momento a 28 de octubre para poder hacer ese trámite comienzan a computarse a partir del 30 de enero de 2025 mientras que si lo que me dice el Real Decreto es que se amplía o se extiende hasta mi fecha límite es el 30 de enero y eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, luego el Real Decreto 7-2024 de 11 de noviembre ha introducido alguna modificación alguna novedad en este artículo 8 que estamos ahora comentando. Una de ellas dice que el artículo 8 será aplicable a todos los obligados tributarios aunque no cumplan los requisitos del primer párrafo del artículo 8 es decir, los que hemos visto anteriormente que tienen que tener volumen de negocios inferior a 6 millones de euros con su domicilio fiscal en los municipios afectados o un establecimiento mercantil o inmuebles afectos a la actividad los municipios afectados dice que lo dispuesto en este artículo se aplicará igualmente para aquellos tributos y obligaciones tributarias que sean tramitadas por las administraciones públicas de las comunidades autónomas y de las entidades locales y que se rejan por la ley general tributaria o sus regalamentos de desarrollo y siempre y cuando tengan relación con los municipios afectados que se incluyen en el adnexo es decir, cualquier procedimiento que tengamos ante una comunidad autónoma o una entidad local un ayuntamiento y que tenga relación el tributo o la obligación tributaria que se trate o el trámite administrativo en el que estemos tenga relación con alguno de los municipios afectados también le aplicarán las ampliaciones o las suspensiones de plazos que hemos visto en el artículo 8 ¿vale? Esto te dice para todos los procedimientos que sean regulados en el caso de las comunidades autónomas por la ley general tributaria los reglamentos de desarrollo y en el caso de las entidades locales también por la ley reguladora de haciendas locales aprobada por el Real Decreto Ley 2 barra 2004 ¿vale? El artículo 9 dice que se considerarán inembargables tanto las ayudas recibidas en virtud de la ley 17 barra ahí he puesto 2025 pero es 2015 hay un error se consideran inembargables estas ayudas y también dice que son inembargables las devoluciones tributarias derivadas de las medidas fiscales incluidas en este Real Decreto ¿vale? Con lo cual a mí se me plantea aquí la duda de si yo tengo devoluciones tributarias que en parte han tenido que ver por las medidas fiscales de este Real Decreto y en parte pues por otras reducciones que a mí me fueran aplicables imagino que habrá que tener en cuenta qué parte de la evolución tributaria es derivada a estas nuevas medidas fiscales y qué parte ya me correspondía por derecho entonces solamente esa parte de la cuota es la que sería inembargable ¿vale? vale el artículo 10 es también aplicable a los titulares de bienes inmuebles que se encuentran en los municipios afectados no sólo a los obligados tributarios a los que se refiere el artículo 8 en este caso es normal porque se refiere a todo el tema de inmuebles y dice que se amplía hasta el 30 de enero de 2025 el plazo de presentación de las declaraciones catastrales con vencimiento entre el 28 de octubre y el 31 de diciembre de 2024 se suspenden hasta el 30 de enero los plazos para interponer recursos de reposición o reclamación económica o administrativa con tratos dictados por la dirección general del catastro que no hayan concluido el 28 de octubre de 2024 aquí es donde se ha dicho ojo con se amplía o se suspende ¿vale? si yo tenía abierto a 28 de octubre un plazo para interponer un recurso o una reclamación económico-administrativa y se suspende hasta el 30 de enero en mi opinión a partir del 30 de enero tengo todavía los días que me quedaban a 28 de octubre para completar ese trámite ¿vale? no es que se amplíe es que se queda suspendido y a partir de ahí se reanuda el cómputo lo mismo para los plazos para formular alegaciones atender requerimientos en procedimientos catastales y solicitudes de información con trascendencia tributaria que no hayan concluido el 28 de octubre de 2024 el artículo 11 más que medidas fiscales realmente lo que contiene es el paquete de ayudas directas a los autónomos y sociedades con domicilio fiscal en los municipios afectados o también con establecimiento esto es una novedad introducida por el Real Decreto Ley 7 barra 2024 o también para aquellos autónomos y sociedades que tengan su establecimiento mercantil o bienes inmuebles afectos a la actividad económica en cualquiera de estos municipios siempre que a 28 de octubre de 2024 estuvieran dados de alta en el censo de empresarios profesionales y que hubieran presentado las autoliquidaciones en 2023 y además tienen que seguir dados de alta a 30 de enero de 2025 el importe para los autónomos establece una ayuda fija de 5.000 euros con independencia de la facturación que hayan hecho para las personas jurídicas sí que se establece una escala y en función del volumen de operaciones que tuvieran en el ejercicio 2023 se establece una ayuda que el mínimo está en 10.000 euros para las sociedades que tienen un volumen de operaciones inferior a 10 millones de a un millón de euros perdón y el máximo está en 150.000 euros el trámite para pedir estas ayudas pues hay que hacerlo a través de una solicitud a la administración tributaria que se podrá presentar desde el 19 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2024 será necesaria adjuntar una declaración responsable del obligado tributario de que cumple con todos los requisitos necesarios la ayuda se realizará por transferencia bancaria a partir del 1 de diciembre y transcurridos tres meses desde el 1 de diciembre es decir hasta el 31 de marzo del 25 sin haber obtenido respuesta se considerará desestimada la solicitud contra esta desestimación presunta es decir a partir del 31 de marzo de 2025 se podrá interponer recursos de reposición o reclamación económica administrativa el mismo artículo 11 al final nos dice que tratamiento fiscal tendrán estas ayudas directas y nos remite para ello la disposición adicional quinta de la ley del IRPF o la disposición adicional tercera de la ley de impuestos sobre sociedades en función de si se trata obviamente de autónomos o de sociedades se dice ambas disposiciones ven a decir prácticamente lo mismo salvo el último punto que comentaremos ahora que solamente está contemplado en la ley del IRPF y no en la de sociedades que dice estas disposiciones pues que estas ayudas no se integrarán en la base imponible es decir no van a tributar también se tendrá en cuenta el importe de las pérdidas producidas en los elementos patrimoniales entiendo que afectos a las actividades económicas ahora bien cuando el importe de estas ayudas sea inferior al de las pérdidas podrá integrarse en la base imponible la diferencia negativa y ahora esta matización que voy a hacer solamente está prevista para el IRPF se dice que cuando la ayuda es superior al coste de la reparación del daño causado la parte que espera sí que tendremos que tributar por ella ¿vale? el coste de la reparación hasta el importe de la ayuda no será gasto deducible yo aquí he puesto solo se prevenir IRPF no sé si es porque se trata de un importe de 5.000 euros y es más fácil que no la verdad es que no lo tengo muy claro porque me he hecho varias preguntas y prefiero no pronunciarme porque no lo tengo claro porque es la diferencia vale pues si acaso como acaba de salir como bien has dicho al principio esto podemos ir aclarando no sé si es porque a lo mejor lo primero que me planteé es que quizás como los autónomos la ayuda fija es de 5.000 euros pues bueno quizás muchos hayan recibido una ayuda superior al importe del daño causado en sus bienes pero no estoy segura de si esa es la intención del legislador así que no me pronuncio al respecto por ahora ¿vale? bueno continuamos con los beneficios fiscales que continúan en el artículo 12 y 13 de este real decreto y son los siguientes se prevé la exención en el IBI de 2024 para los inmuebles situados en los municipios afectados cuando se acredite que tanto las personas como los bienes que están ubicados en ellos han tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales hasta la reparación del daño ¿vale? me imagino que muchos de estos de los recibos de IBI 2024 o todos ya se habrán pagado a estas alturas supongo que habrá que pedir la devolución o no sé si el ayuntamiento de modo propio lo devolverá lo cual lo dudo pero bueno es una cosa que tampoco se ha regulado en el Real Decreto se prevé también una reducción en el impuesto a las actividades económicas también para los mismos supuestos que la sanción en el IBI es decir cuando se trate de industrias cuyos locales hayan tenido que 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 ser hayan tenido que ser realojados hayan sido objeto de realojamiento o bien haya tenido que haber un cese temporal en la actividad ¿vale? en este caso la reducción de la IAE será proporcional a los días de cese efectivo luego se prevé la exención de tasas en la tramitación de la baja de los vehículos que hayan sido aceptados por el temporal en los permisos de renovación de los permisos de circulación y de conducción exención de la tasa de expedición o renovación del DNI para las personas domiciliadas en estos domicilios hasta el 30 de enero de 2025 en algunos casos sí que establece un periodo para de exención de esta tasa como en el caso de la expedición del DNI y en otros casos como por ejemplo para tramitar las bajas de vehículos o permisos de circulación pues no se establece ningún plazo en concreto para esta exención me imagino que ahí se la da suficiente con acreditar pues que uno de tus vehículos lo has dado de baja en el registro y ya está está exenta también la tasa de acreditación catastral expedida por la dirección general del catastro están exentas las ayudas por daños personales en el IRPF previstas en el artículo 3 de este real decreto que son básicamente por incapacidad y por fallecimiento están exentas las tasas para las solicitudes de visado de extranjeros que estuvieran domiciliados en los municipios afectados y está pendiente de autorizar por parte del Ministerio de Hacienda la reducción de los índices del rendimiento neto en régimen de estimación objetiva para las actividades agrarias en el ejercicio 2024 sin embargo en el por real decreto 7 barra 2024 sí que se ha establecido para aquellos contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas en los términos municipales afectados una reducción del 25% del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva para el rendimiento neto de 2024 y se dice también que para determinación de la cuantía del pago fraccionado correspondiente al último trimestre de 2024 el rendimiento neto se reducirá en la parte proporcional del mismo que corresponde a las actividades que se efectúen en los municipios afectados de mismo modo para los sujetos pasivos de IVA que desarrollen actividades empresariales o profesionales en los municipios afectados y estén acogidos al régimen especial simplificado podrán reducir en un 25% el importe de las cuotas de vengadas por operaciones corrientes correspondientes a estas actividades en el año 2024 y te dice que esta reducción se tendrá en cuenta para el cálculo de la cuota anual del régimen especial simplificado también correspondiente al año 2024 también como novedad en el Real Decreto Ley 7-2024 se dice que los contribuyentes del IRPF que calculen su rendimiento neto por el método de estimación objetiva podrán renunciar a la aplicación de este método para el ejercicio 2024 y lo podrán hacer durante el mes de diciembre o durante el plazo reglamentario de la declaración correspondiente al pago fraccionado del cuarto trimestre de 2024 es decir hasta 30 de enero de 2025 ¿vale? por lo tanto durante diciembre de 2024 y hasta el 30 de enero de 2025 se podrá renunciar al régimen de estimación objetiva para el ejercicio 2024 a su vez también te dice que si quieres volver a optar por este régimen de estimación objetiva para el año 2025 y 2026 podrás hacerlo siempre y cuando revoques la renuncia o en el mes de diciembre del año anterior o durante el plazo de presentación del primer pago fraccionado de 2025 o 2026 en función del año en el que queramos volver a tributar por el régimen de estimación objetiva la renuncia del método de estimación objetiva del IRP y la posterior revocación que acabamos de comentar tendrán los mismos efectos para los regímenes especiales establecidos en el IVA o en el IJIC desde el 1 de enero de 2025 vale se suspende también el plazo del segundo pago del IRPT el que se tenía que pagar el 4 de noviembre del 2024 se aplaza hasta el 5 de febrero de 2025 en aquellos casos en los que en los que la la estuviera domiciliado el pago y la entidad financiera ya haya hecho el cargo se procederá a la retrocesión en los tres días siguientes a los que hayan recibido la comunicación que la administración tributaria emitirá las entidades financieras diciendo los contribuyentes a los que tiene que realizarse esta retrocesión en este caso se volverá a efectuar el cargo el 5 de febrero de 2025 vale luego tenemos alguna serie de disposiciones adicionales transitorias que también contemplan algunas algunos algunas medidas fiscales entre ellas la disposición adicional novena que viene a decir que para facilitar la gestión y la obtención de estas ayudas las personas que las hayan pedido estarán exceptuadas del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias vale la disposición transitoria única nos viene a decir que lo dispuesto en los artículos 8 y 9 será también de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiera iniciado con anterioridad al 28 de octubre y que no hubieran finalizado a dicha fecha así como los procedimientos iniciados desde esa fecha hasta el 30 de enero de 2025 para mí aquí hay un error dice lo dispuesto en los artículos 8 y 9 os recuerdo que el artículo 8 hablaba de la ampliación o suspensión de determinados plazos de presentación de declaraciones o de procedimientos tributarios el artículo 9 habla de las ayudas que son inembargables con lo cual yo creo que aquí lo que está diciendo es lo dispuesto en los artículos 8 y 10 porque el 10 también se refiere a la suspensión de determinados plazos o ampliación de plazos en relación con los procedimientos catastrales con lo cual yo creo que aquí es un error en vez del artículo 9 se ha querido referir al artículo 10 pero ni siquiera ha sido ha sido corregido este error con el con el real decreto ley 7 barra 2024 que sí que se ha utilizado para corregir otras otras cosas pero bueno yo creo que todavía se ha quedado ahí un poco se ha quedado despistado bien la disposición final segunda nos nos dice también nos introduce una exención en actos jurídicos documentados para las escrituras que formalicen moratorias de préstamos y créditos hipotecarios o sin garantía hipotecaria que se produzcan por aplicación de la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y de principal conforme al procedimiento regulado en el propio real decreto 6 barra 2024 es decir que si tenemos que hacer escrituras para gestionar estas moratorias pues están exentas de actos jurídicos documentados bien hasta aquí hemos visto la normativa estatal vale como os he dicho esta misma mañana pues me ha llegado el decreto ley 12 2024 de 12 de noviembre es decir esta se fue se publicó ayer en el que también contiene unas medidas fiscales a las personas afectadas por la gana vale afectos de la de la comunidad valenciana el artículo 3 bueno aquí también contiene un anexo vale en el que bueno se remite perdón a un anexo en el que también nos da un listado de los municipios a los que acepta el artículo 3 de este de este decreto ley 12 barra 2024 prorroga hasta el 31 de enero 2025 el plazo para presentar e ingresar las autoliquidaciones por el impuesto de sucesiones y donaciones impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados impuesto sobre el juego y el impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente cuyo plazo finaliza entre 28 de octubre y el 31 de diciembre de 2024 vale ¿quiénes son los beneficiarios de esta prórroga? las personas de entidades sociedades que tengan su domicilio fiscal en estos municipios o bienes inmuebles también situados en estos municipios y añade cualquier persona fijaros cualquier persona que acredite que su obligación de presentación e ingreso en estos plazos ha resultado gravemente comprometido como consecuencia de la dana ¿vale? no sé exactamente o no me ha dado tiempo un poco a pensar en qué casos podría ser aplicable igual a vosotras se os ocurre alguno pero bueno la verdad es que me ha llamado la atención ya no solamente los que tengan allí su domicilio o bienes inmuebles sino cualquier persona que pueda acreditar que como consecuencia de la dana no ha podido atender el plazo de presentación o de ingreso de cualquiera de estos impuestos que acabamos de comentar ¿vale? luego se establecen una serie de incentivos en el IRPF para los ejercicios 2024 y 2025 estos incentivos consisten en una deducción del 100% de los gastos destinados a la reparación de la vivienda habitual con un límite de unos 2000 euros ¿vale? es necesario esta 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 deducción solamente aplica cuando la base imponible la base liquidable general y la del ahorro no supere los 40.000 euros perdón los 45.000 euros en declaración individual y los 60.000 euros en declaración conjunta ¿vale? el importe de estos gastos destinados a la reparación no tiene que estar cubiertos por el seguro porque entonces no dan derecho a la deducción también se descuentan de la base de la deducción las ayudas públicas que hayamos podido recibir para para reparar estos daños y por último lo que dice la ley es que el importe que no haya podido ser deducible porque por insuficiencia de cuota se podrá trasladar a los cuatro años siguientes ¿vale? también hay una deducción para los residuos 2024 y 2025 de un 45% con un límite de 9.900 euros de cuota para las aportaciones a sociedades con domicilio en los municipios aceptados los requisitos en este caso son que la sociedad tenga su domicilio fiscal y social en cualquiera de los municipios aceptados por la por la dana que realicen actividades económicas durante tres años desde desde la constitución de estas sociedades que tengan una persona contratada jornada completa o varias que sumen en total una jornada completa que se formalicen en escritura pública la constitución salvo en el caso de las cooperativas que es necesario pues un certificado emitido por el secretario de la cooperativa y por último que el contribuyente mantenga las participaciones en estas sociedades durante un mínimo también de tres años ¿vale? lo mismo el importe que no haya podido ser reducido por insuficiencia de cuota se podrá aplicar en este caso te dice en los tres años siguientes ¿vale? no sé por qué la diferencia en la primera deducción te deja llevarla a los cuatro años siguientes y en esta deducción solamente en los tres años siguientes no sé no es el motivo tampoco la verdad vale bien el artículo los artículos 6, 7 y 8 de este decreto se refiere a los incentivos en el impuesto de sucesiones y donaciones y prevé una bonificación del 50% para los parientes del tercer grado de las personas fallecidas por la dana para los parientes del tercer grado pues son hermanos y tíos y sobrinos ¿vale? se prevé también una reducción del 100% de la base imponible para las donaciones efectuadas entre el 29 de octubre de 2024 y el 31 de enciiembre de 2025 a personas que destinen estos donativos a reparar bienes dañados por el temporal este plazo se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 si las donaciones son destinadas para adquirir una vivienda habitual el importe máximo son 150.000 euros ¿vale? además se dice la ley que tendrán que si la donación sea una o varias supera los 4.000 euros tendrás que formalizarla para poder aplicar esta reducción del 100% tienes que formalizarla en escritura pública que el propio donatario tiene que decir que este importe está destinado a estos fines y además se tiene que hacer por transferencia bancaria o cheque nominativo creo que lo que decía transferencia transferencia bancaria o ingreso en cuentas en entidades de crédito ¿vale? se establece también una reducción del 100% de donativos efectuados también entre el 29 de octubre y el 31 de diciembre de 2025 a personas que los destinen a adquirir bienes afectos al desarrollo de una actividad empresarial o profesional para paliar los daños materiales causados por el temporal aquí la base máxima son 250.000 euros y los requisitos se exigen los mismos en cuanto a escritura pública a partir de 4.000 euros de donación la mención por parte del donatario de que el donativo va a ser destinado para estos fines y que se tiene que hacer por transferencia bancaria cheque nominativo o o en o en o una o ingreso en cuentas en entidades de crédito ¿vale? luego los artículos 9, 10 y 11 nos hablan de los incentivos fiscales ya en el ITSIN ¿vale? aquí te establece una bonificación del 100% en actos políticos documentados y en transgresiones patrimoniales honoriosas para aquellos actos y contratos relacionados con la adquisición de inmuebles para reemplazar a otros dañados por el temporal es necesario que estos actos o contratos se realicen entre el 29 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2026 ¿vale? solamente será aplicable esta bonificación para un solo bien inmueble y si se trata de vivienda habitual se admite vivienda habitual dos plazas de parking y un trastero por otra parte se establece también una bonificación del 100% en actos políticos documentados para las declaraciones de obra nueva y división horizontal de inmuebles que hayan sido derruidos o demolidos como consecuencia de la dana y también para escrituras formalizadas entre el 29 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2026 y por último una bonificación del 100% en transmisiones patrimoniales honoriosas por compra de vehículos destinados a reemplazar a otros que hubieran sido dados de baja como consecuencia también del temporal y en este caso es para compra de vehículos que tengan lugar entre 24 de octubre de 2024 y 31 de diciembre de 2025 en realidad fijaros que en función del destino de la ayuda o sea si la ayuda va destinada para bienes muebles para elementos para reparar bienes la bonificación se aplica hasta 31 de diciembre de 2025 mientras que si la ayuda va destinada a bienes inmuebles o sea vivienda habitual o no la bonificación se amplía un año más hasta 31 de diciembre de 2026 vale y hasta aquí bueno las medidas más importantes que yo he visto en las normativas que se han publicado desde hace nada unos días hasta parte y